Conviertes en oro el adoquín Que pisas descalza por la casa Alquimia en tus pasos de jazmín Vendimia de pasos cuando pasas Vas dilatando mi pupila Mientras preparas el café En pantaleta en la cocina Agua de luz para mi ser Tan de marfil, tan delicada Tan locua, tan alocada Como lluvia en el verano Nube de luz, bailando reggae Vestida de eva en el sillón Nube de luz, bañada de sol Flotando del techo hasta el balcón Nube de luz Nube de luz Tus ojos de mar y miel de abeja Tu curva perfecta lo renovó Persigo la estela que me deja Tu línea perfecta lo miró Tienes más luz que la mañana Catorce secretos Catorce secretos Catorce secretos más que el mar Nube de luz Nube de luz Bailando reggae Vestida de eva en el sillón Nube de luz Bañada de sol Flotando del techo hasta el balcón Nube de luz Nube de luz Gracias por ver el video.